Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos amigos a una nueva Nutritoc. Estoy muy contenta de darles la bienvenida. Ya estamos ahorita totalmente en vivo por Facebook Live. Estamos también ya transmitiendo de este lado para Instagram, para YouTube y para mi podcast, a Nutricional Podcast. Si gustan escuchar, bueno, si gustan verlos también por repetición en Instagram, estoy como a Nutricional y en mi canal de YouTube estoy como a Nutricional TV. También por acá los pueden ver en vivo. Estoy tratando de hacerlos lunes y jueves a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Así es que me estoy comprometiendo a partir de este 2022 a estar con ustedes dos veces por semana, lunes y jueves 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Y los pueden ver en mi perfil de Facebook. Estoy como a Nutricional MGS. ¿Cómo están todos? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Muy, muy emocionada porque hoy tenemos clase práctica. Vamos a tratar de tener los lunes una clase teórica, ¿les parece? una Nutritoc. Y los jueves hablarles un poquito sobre cómo balancear los alimentos, cuáles son los mejores, qué comer en caso de tener algún padecimiento. Estoy tratando de organizar de esta forma las Nutritocs. Y bueno, ya los fines de semana estar subiendo mis videos de lo que como, mis que comí hoy. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos, pues el día de hoy a 13 de enero, ya prácticamente a la mitad de enero. Y hoy les traigo para ustedes, pues una clase muy padre porque vamos a llevar a cabo un poquito lo que es en sí mi sistema de balancear y porcionar. Vamos a hablar sobre los carbohidratos que tristemente tienen muy mala fama. Y yo siempre se los comento, en realidad los carbohidratos no son malos, ni debemos de tener que quitarlos por completo, ni tenemos que estar haciendo dietas donde nos los quitan, como la dieta cetogénica que yo no la, vaya, yo no la practico y la verdad es que tampoco la recomiendo. Tristemente, a raíz de que se ha puesto muy de moda, pues mucha gente le tiene mucho miedo a lo que son las frutas, a lo que son los cereales, a lo que es el arroz, la pasta, las tortillas. No queremos ni verlos porque creemos que simplemente si los vemos ya nos van a hacer subir de peso. Y esto es pues un gran error porque la verdad de las cosas es que no todos los carbohidratos son iguales. Existen los carbohidratos que están procesados, que están de alguna manera muy altos en calorías, muy altos en azúcares, en grasas. Sí, obviamente estos tenemos que evitarlos. No estoy diciendo que nunca más los van a poder comer porque, pues sí, sí se puede, pero obviamente de vez en cuando, el fin de semana, en días ocasionales, que no sean parte de nuestra alimentación diaria. Y por otro lado, hay carbohidratos que definitivamente no debemos de quitarnos. Debemos de consumir frutas, debemos de consumir cereales, debemos, miren, tengo doble mango, debemos de consumir cereales integrales, debemos de consumir pan integral o tortilla de maíz, siempre buscando que sean las mejores fuentes, buscando que sean lo más limpios posible, buscando que sea un pan que no tiene miles de conservadores, miles de gramos de azúcar, que tiene muchísimos colorantes y saborizantes porque todo esto lo hace un alimento procesado, sino buscar más bien un pan que esté elaborado prácticamente con puros ingredientes naturales, limpios, ¿no? O por ejemplo, la tortilla de maíz, que tenga, pues prácticamente solamente un ingrediente. Todos estos son, digamos, que alimentos que sí recomiendo. La avena, ¿ok? Quitémonos los cereales de cajita, quitemos todo esto que tiene muchísimo color, muchísimo sabor artificial y vamos a regresar a un cereal que en verdad nos va a nutrir como el avena. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y les voy a enseñar cómo pueden comer carbohidrato y evitar el subir de peso. Porque este es el primer punto. Yo no como carbohidratos, yo no como pan, yo no como tortilla, yo no como esto, yo no como el otro, porque me suben de peso. Y cuando ven que yo se los comparto en mis videos de qué comí hoy o en mis publicaciones, dicen, ¿cómo? O sea, tú comes eso, pero eso no se supone que está mal. Y eso es lo que quiero yo sacarles a esta idea. Además, recuerden, nos estamos basando en que estamos comiendo prácticamente de una forma, pues, muy minimalista, muy básica, regresándonos prácticamente a lo que comí a nuestros antepasados, tratando de quitar todo aquello que ya está demasiado industrializado y recordar que no se trata de ponernos a dieta. Por favor, yo no creo en las dietas, yo no las recomiendo, yo creo en aprender a comer. Y todas las Nutri Talks y todos los videos que yo les estoy compartiendo, de eso se tratan, de que ustedes tengan una mejor relación con los alimentos, que no sean su enemigo, que no vean, digamos, que, no sé, el pan y digan, no, qué barbaridad, o al contrario, lleven tanto tiempo sin comer pan que cuando lo coman no puedan parar. Porque, de hecho, de eso he hablado también mucho, he hablado mucho sobre los atracones, he hablado mucho sobre el todo o nada, y en esta vida no podemos vivir así. Tenemos que aprender que sí podemos comerlo, pero todo está en balancear y en porcionar, que es lo que prácticamente yo les enseño, ¿ok? Bueno, vamos a evitar, perdón, vamos a evitar, vamos a empezar. ¿Cuáles son los carbohidratos? Bueno, para que ustedes entiendan algo muy importante, todos los alimentos se van a dividir de acuerdo a la cantidad que tienen de macronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos macronutrientes son los que me van a dar la energía para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Los micronutrientes van a ser las vitaminas y los minerales, que no van a tener calorías. Si ustedes se toman un multivitamínico, pues no va a tener calorías, es simplemente este, ¿ok? Estos van a ser entonces los que no tienen calorías prácticamente, pero en todos los alimentos vamos a encontrar macro y micronutrientes. Todos lo van a tener, nada más va a depender la cantidad que contengan de cada uno de estos. Por ejemplo, las frutas, lo que más van a contener, ¿ok? Van a ser carbohidratos, aunque en realidad van a tener muy poquita proteína y muy poquita grasa, pero lo que más van a tener son carbohidratos. Lo mismo, por ejemplo, todo lo que viene de los cereales, el pan, el arroz, la avena, todos estos, lo que más van a contener van a ser carbohidratos, pero sí también por ahí van a tener un poquito de proteína y de grasa, muy, muy poquito, que en realidad no se toma así, ¿ok? Ahora, cuando yo estoy comiendo carbohidratos, bueno, también recordemos que existen las proteínas y las grasas. Las proteínas van a estar en todos los alimentos de origen animal y también los vamos a encontrar en algunos alimentos de origen vegetal, como las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, como la quinoa, ¿ok? Ahí también vamos a encontrar proteínas vegetales o como los frutos secos oleaginosas, que son las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistachos, también van a tener proteína, pero también van a tener grasa, ¿ok? Y las grasas van a venir, ya sea de fuentes animales, que son las que no recomiendo, como los embutidos, como los lácteos, como, por ejemplo, los pellejitos de la carne, todos estos que siempre les digo que los quiten, por favor, porque son grasas saturadas que pueden empezar a tapar nuestras arterias, que nos aumentan el colesterol malo, inclusive los triglicéridos. Y sí consumir grasas saludables, que serían las nueces, las almendras, los cacahuates, el aguacate, el coco, el aceite de coco, el aceite de aguacate, por ejemplo, ¿ok? Ahora, basándonos en todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, tenemos que empezar a, cada vez que nosotros comemos, consumir un, perdón, un alimento rico en carbohidrato, pero siempre consumirlo con un alimento rico en proteína. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque al momento de ustedes comerse un pan, por ejemplo, ¿ok? Este pan, que vamos a hablar de equivalentes, que es como yo manejo mi sistema de balancear y porcionar, un equivalente de carbohidratos son 15 gramos. Eso quiere decir que para que sea un equivalente tiene que contener 15 gramos. Y eso sería, por ejemplo, una rebanada de pan, una tortilla, media, medio plátano, una manzana, una naranja, una toronja o una taza de fruta picada, ¿ok? Basándonos en esto, cada vez que yo me coma un equivalente de carbohidrato, me debo de comer un equivalente de proteína. La proteína, ¿para qué? Además de que nos va a ayudar a, pues, formar nuevos tejidos, nos va a ayudar también a aumentar nuestra masa muscular, ¿ok? Tiene muchas funciones importantes. También la proteína nos va a ayudar para que no se eleve demasiado la glucosa en sangre cada vez que yo consumo carbohidrato. Entonces, si yo me como un pan, pero lo combino con proteína, que podría ser a lo mejor esto. Hoy desayuné un pan con aguacate y huevo delicioso. Entonces, por ejemplo, esto. Y si en un momento dado le ponemos el aguacate abajo, ¿ok? Aquí yo ya voy a tener carbohidrato, proteína y grasa. Entonces, cuando yo combino los tres en una comida, lo que va a suceder es que no voy a permitir que mi glucosa en sangre se eleve tanto después de haber consumido este carbohidrato. A ver, los carbohidratos una vez que se digieren y se absorben al torrente sanguíneo, se vuelven la unidad que es la glucosa, que es el azúcar en sangre, ¿ok? Entonces, si yo me como un pan y lo combino con proteína y con un poquito de grasa, la velocidad en la que se va a absorber esta glucosa dentro de mi cuerpo, y a eso también me refiero con qué tanto se va a elevar la glucosa en sangre y qué tanto, de alguna forma, mi páncreas va a tener que producir insulina para guardar esta glucosa en mis células. A ver, recordemos, para que yo pueda utilizar la glucosa necesito insulina, ¿ok? La insulina la produce el páncreas. Mi cerebro le va a mandar una señal a mi páncreas para que produzca insulina una vez que detecta que hay glucosa circulando. El páncreas produce insulina y en el momento en el que ve cuánta glucosa hay, de ahí depende cuánta insulina se produce. La insulina va y almacena, guarda esta glucosa dentro de las células. Pero, ¿qué va a suceder también? Si yo no me como solamente un pan, si yo me como un pan y además me como una fruta y además me como un pan de dulce y además me tomo un juguito, ¿qué va a suceder en esa comida? Que van a entrar muchos carbohidratos, ¿ok? Y ojo, no estoy hablando de carbohidratos que no son buenos, sino carbohidratos que de alguna forma son saludables. Pero si yo abuso de la cantidad de carbohidratos, ¿qué va a suceder? Que estos carbohidratos se van a guardar en las células lo que se necesita. Obviamente se va a producir mucha insulina. Vamos a guardar también en músculo y en hígado, que es nuestro lugar de reserva. Pero lo que sobra se va a terminar guardando como grasa. La insulina también tiene esta gran función, que no le gusta que haya tanta glucosa circulando, porque si no tendríamos diabetes, perdón, seríamos diabéticos. Nos tomamos la glucosa en sangre y vemos que está arriba de 100, 120, 150. Ahí ya estamos hablando ya más bien de una diabetes. Después de los 125 antes es más o menos resistencia a la insulina. Y abajo de 100 es lo ideal. Entonces, si entra demasiada glucosa, ¿qué va a suceder? Que la glucosa se va a utilizar lo necesario para nuestras actividades, para lo que se requiere. Pero el resto se guarda como grasa. Ahora, no se diga si no estoy comiendo carbohidratos saludables. No se diga si de pronto estoy tomando, no sé, juguitos empacados, por ejemplo, ¿no? O pan de dulce, o muchas galletas, o muchos refrescos, o inclusive bebidas para deportistas que tienen muchas, muchos azúcares. ¿Qué va a suceder en este momento? Todos estos, también nuevamente, suben mi glucosa en sangre. Si yo no comí nada de proteína junto con el alimento, ¿ok? Que sabemos que no son los más recomendables, pues esta glucosa se va a elevar mucho más rápido, ¿ok? Se va a almacenar lo que se necesita y el extra se va a guardar como grasa. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. O sea, cualquier tipo de carbohidrato en exceso nos va a provocar almacenar el excedente como grasa. Pero, si hay gran diferencia entre consumir así el mango, que así el mango. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos que basarnos nada más en que son carbohidratos o en cuántas calorías tiene. El alimento como tal, ¿ok? El alimento, ya sea de una forma natural o de una forma artificial, se va a utilizar de formas totalmente diferentes por el cuerpo. Una fruta contiene fibra. La fibra retrasa la velocidad de absorción, ¿de acuerdo? Y este mango, pues va a entrar mucho más despacio. No se diga si lo combino a lo mejor con unos cacahuates que tiene proteína y grasa. Este jugo va a entrar mucho más rápido y se va a absorber mucho más rápido porque su índice glucémico va a ser más alto por la cantidad de azúcar que tiene esta velocidad de absorción. Entonces, sí tenemos nada más que entender que todo se basa en cuánto estamos comiendo de carbohidrato por comida, en qué tipo de carbohidratos estamos consumiendo y en que los estemos balanceando con proteína. Vamos a poner ejemplos, ¿les parece? Ya después de un poco de teoría vamos a entrar a ejemplos. Bueno, lo que les acabo de decir ahorita. Mi pan con aguacate y huevo. Aquí yo ya estoy balanceando. Me estoy comiendo solamente una pieza de carbohidrato, un equivalente básicamente, con un huevo y aguacate. Cada vez que ustedes busquen reducir grasa corporal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente tenemos que tratar de no pasarnos de un equivalente de carbohidrato, que en este caso sería un pan. O, en todo caso, elaborar un tercio de avena cruda, la cantidad que les sale más o menos es como una taza, no más de eso. Si ustedes quieren agregarle frutas o avena, pues una cantidad muy pequeñita, menos de una taza o un cuarto de plátano, no el plátano completo, ni medio plátano, porque desgraciadamente a veces ustedes pueden ver mucho en redes sociales y seguir muchas cuentas que les recomiendan los smoothies, yo les llamo Nutri Smoothies, o la avena, o los licuados, pero les ponen dos, tres, cuatro, cinco frutas. O a los Nutri Smoothies, no sé, a los Smoothie Bowls les ponen fresas y plátano y mango partido, o a los smoothies, ¡ojo! No debe de ser tanto, es demasiada fruta, es demasiada azúcar que va a entrar a nuestro cuerpo, y si no la contrarrestamos con proteína, entonces es mucho más probable que se almacene como grasa. A la hora de la comida, por ejemplo, sí podemos comer arroz. Entonces, yo consumo arroz, a veces es integral, a veces es blanco, pero la diferencia cuál es, que si yo me como solamente un tercio de taza de arroz y lo balanceo, ya sea con carne, con pollo, con pescado, ok, vamos a pensar que es con carne de res, pero me como de carne, más o menos lo que cabe en mi mano con todo y dedos, que en este caso, fíjense, ya está cocido, esto van a ser dos proteínas, dos equivalentes de proteína. Al yo consumir esta proteína junto con el arroz, el arroz no se va a absorber tan rápido, no voy a tener picos de glucosa en sangre, y por lo tanto no se va a acumular luego, luego. De repente, bueno, no luego, luego, sino no se va a acumular como grasa. De repente me dicen, Mariana, a mí me han dicho que comer arroz es como consumir azúcar. Bueno, aquí podría haber alguna relación, porque al final del día los dos son carbohidratos, pero es muy diferente, porque si yo me como una cucharada de azúcar, que es un carbohidrato, prácticamente va a entrar de lleno, se va a absorber, va a aumentar la glucosa en sangre, y si no se ocupa, se almacena como grasa. El arroz sí va a tener, si es integral, va a tener más fibra, y además, si yo lo combino con proteína, su índice glucémico va a bajar, porque de esa manera, al consumir los dos, y al entrar los dos, y digerirse dentro de mi estómago, no se va a elevar tan rápido la glucosa en sangre, ¿ok? Hablemos de déficit. Por aquí me lo está poniendo Lisel Cadillo, aquí en Facebook. Ojo, sí tenemos que cuidar cuánto estamos comiendo, por eso me refiero mucho a porcionar. No se trata de comer la cantidad que queramos. Yo no hablo en calorías, no es parte de mi sistema decirles, deben de comer 1500 calorías o 1200. Esto yo lo hacía cuando salí de la carrera, y después de 20 años de dedicarme a este tema, créanme que no funciona. Es mucho mejor el aprender a comer los alimentos de la forma más natural posible, más enteros, porque de esa manera van a tener de forma natural menos calorías, y aprender a contabilizar cuántos carbohidratos, proteínas y grasas estamos consumiendo, ¿ok? Entonces, de forma natural, si ustedes están comiendo un carbohidrato por comida, y se están comiendo dos proteínas por comida, sobre todo en las comidas fuertes, en las colaciones, un equivalente de proteína, de esa manera ya están comiendo mucho menos calorías, a que si ustedes se comieran, pues que la fruta, y entonces también se comieron un pan, y entonces se tomaron una leche con chocolate, y se comieron un pan de dulce, pues ahí ya nos estamos comiendo 5, 6, 7 equivalentes de carbohidrato. Obviamente la cantidad de calorías va a ser aún mayor, y ahí pues sí estamos abusando en cuestión de calorías, y obviamente de carbohidratos. Entonces, nuevamente se los digo, este es muy importante, si tienen ganas de ya empezar a hacer cambios, que esta sea su señal. Vamos a balancear y a porcionar. ¿Cómo evitamos que los carbohidratos me suban de peso? Número uno, comiendo de forma porcionada. Eso quiere decir no más de un equivalente de carbohidrato por comida. Un equivalente es una rebanada de pan, bueno, obviamente que sea lo más limpios posibles, una rebanada de pan, una tortilla de maíz, medio plátano, todo esto es un equivalente, una manzana, una pera, una naranja, o una taza de fruta picada. Siempre balancearlo con proteína. Cada vez que yo me coma mi carbohidrato, tengo que comerme ya sea un equivalente o dos de proteína, que puede ser un huevo, o lo que cabe en la palma de mi mano, de carne, pollo, pescado. Obviamente va a depender si son mujeres y hombres. Los hombres van a comer más porque normalmente sus manos son más grandes. Yo tengo mano chiquita. ¿Ok? Y también tratar de hacer de preferencia cinco comidas al día. ¿Cómo? Pero es que esto me han dicho que está muy mal. Yo estoy haciendo el ayuno intermitente. No es algo que yo practique. No es algo que yo recomiende. Porque yo creo que es mucho mejor el que estemos nosotros introduciendo alimentos cada tres a cuatro horas a lo largo de todo un día, que tengamos un tiempo muy delimitado en meter todo. Y si no se utiliza, se va a almacenar como grasa. En cambio, si yo le estoy dando de a poquito a mi cuerpo, un poquito en el desayuno, un poquito en la comida, un poquito en las colaciones y un poquito en la cena, no le llegan de un jalón mucho alimento, muchos carbohidratos, muchas proteínas que si no se utilizan, se terminan almacenando como grasa. Porque créanme, a pesar de hacer ayuno intermitente, si ustedes abusan de la cantidad, lo que no se utiliza se almacena como grasa. Entonces, espero que todo esto les ayude. Váyanse hacia alimentos limpios. Lo más limpio que se pueda es mejor, que esté menos procesado, que sea lo más entero. Pero también, ojo, si ustedes se quieren mantener, si ustedes no quieren bajar grasa corporal, con dos equivalentes de carbohidrato están bien. Pero no abusemos a tres, cuatro o cinco. ¿Ok? Porque esta cantidad extra, a menos que estén haciendo mucho ejercicio, se va a terminar guardando como grasa. Así es que espero que todo esto les ayude y les sirva. Si quieren aprender más sobre todo esto que les platico, que es el sistema de balancear y porcionar, acuérdense que se los enseño de una forma muy detallada dentro de mis Nutri Talleres. Yo no doy consultas privadas, pero tienen toda mi asesoría durante tres semanas dentro de un grupo privado en Facebook. Ya el próximo lunes 17 se abren inscripciones para los talleres Clean Men, que es para varones, para hombres, chavos, señores que quieren entrar y sea específico para ustedes, para el control de peso, para aprender a comer. Y también el de baja de peso con hipotiroidismo, que lo pueden hacer, tengan o no tengan hipotiroidismo para control de peso. Así es que inscríbanse el próximo 17 de enero en mi escuela a nutricionalschool.com. Ya está toda la información aquí en la descripción. Les mando muchos, muchos besos y nos estaremos viendo muy pronto. Que tengan excelente día. Saludos. Bye, bye. Saludos.